Vero Santirso desde el móvil, ya resuelto el tema del audio, adelante. Ahora sí, Marce. Bueno, no sé hasta dónde llegó, hasta dónde se escuchó, pero te decía que armamos en tres lugares distintos el móvil. Primero había mucho sol, dijimos vamos a la sombra, y de la sombra nos vinimos bajo techo porque se largó a llover. La verdad que está siendo bastante ingrato este mes de febrero, solo tres días de playa, solo tres días de sol, pero vamos poniéndole onda y nos vinimos nosotros igual al balneario del Atlántico y estamos con amigos que nos vinieron a visitar, gente colega del periódico Pionero. Hola, Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo va ese Pionero? Y el semanario está, bueno, obviamente afrontando todos los temas inherentes a la temporada. La verdad que cuando tomamos el desafío de gestionar el semanario fue de una forma, por así decirlo, paulatina en cuanto a la organización y bueno, ahora estamos apuntando a hacer nuevos segmentos y bueno, obviamente con nuevas formas de, por así decirlo, de comunicar el semanario. ¿Cómo están viendo Pinamar? ¿O con qué lentes Pionero está viendo esta temporada de Pinamar? Mirá, el Pionero está en, estamos atravesando una temporada que creo que es la peor temporada de los últimos 20 años, sobre muchos aspectos, ¿no? O sea, uno lo va desglosando a nivel macroeconómico, estamos con un consumo que bajó muchísimo promedio por persona acá en la ciudad y por otro lado, bueno, la cantidad de turistas que nos visitaron fue muy por debajo de lo que primero habían auguriado con el nuevo gobierno que iba a haber en Pinamar y a su vez el tema de que, bueno, que la situación económica del país no es la mejor que estamos atravesando este año. Entonces, bueno, se ha atravesado una temporada muy difícil, va a ser un invierno muy complicado desde mi perspectiva y, bueno, nosotros desde el semanario estamos comunicando temas que son de vital importancia para la gente acá de Pinamar y para el turista para que se informen las cosas que desde muchos lados no se comunican. De alguna manera, leyendo Pionero, uno puede ver que son bastante críticos desde todo punto de vista, la crítica buena como la crítica mala también. Totalmente, totalmente. Si uno agarra la última edición se habla de que la verdad la seguridad anduvo muy bien y, por otro lado, se tocan temas que son polémicos en algunos casos, en otros casos que son, por así decirlo, contradictorios mucho del discurso que se dio al inicio de la gestión. Y, bueno, ya sé que obviamente uno, en el caso como medio de comunicación, tomemos esa responsabilidad y en mi caso particular es como me educaron. O sea, uno por tener pauta o no de la municipalidad no va a cambiar mi forma de pensar ni de todas las personas que conforman Pionero. Pero uno a veces, muchos gobiernos se piensan que con el adoctrinamiento, con la pauta municipal pueden, por así decirlo, callar la crítica y en nuestro caso no es porque no vivimos del semanario y tampoco fuimos educados de esa forma. ¿Y vos creés que eso sí sucede en todos los medios de Pinamar? En algunos medios seguramente, no tengo conocimiento de certeza absoluta, pero bueno, antes con anteriores gestiones criticaban hasta cuando se cortaba el teléfono y ahora están todos asilenciados. Y la verdad que, bueno, como cada uno toma, como quiere llevar el medio. Nosotros tenemos esa tesitura de trabajo y apuntamos a tener un medio consciente de lo que pasa en Pinamar y que comunique las cosas porque como está posicionado Pionero hoy en día en Pinamar, con más de 30 años de trayectoria, mucha gente se entera de la información a través de Pionero, entonces tenemos esa responsabilidad como pinamarenses y en mi caso, por haber nacido acá, es como que siento todo aún, el impacto aún mayor que cualquier persona que pueda estar hace un par de años acá. ¿Cuál es la crítica más fuerte que le podés hacer al gobierno de Yesa? ¿La crítica más fuerte? ¿Dónde creés vos que se están equivocando o no están haciendo las cosas bien? Uno no habla de malas intenciones, muchas veces por desconocimiento, o tal vez no, tal vez vos decís, no, yo creo que está todo bien, está encaminado, le falta tiempo. Algunas cosas del gobierno están bien, vienen bien encaminadas, y en cuanto a la crítica, hay en algunas áreas que veo que no se está gestionando de la forma adecuada, que tiene personas que no están capacitadas para el cargo que tienen. ¿Cuál, por ejemplo? Y en muchas áreas las que tienen las principales críticas hoy en día en Pinamar, no me gusta dar nombres, pero sé que, o sea, obviamente sabemos que todos los que somos de acá, que hay personas que no están capacitadas para el cargo que tienen, y bueno, yo creo que más por eso. Y obviamente mi crítica principal es el manejo que hoy en día está teniendo el Consejo Deliberante, que es una escribanía del Ejecutivo, y cómo se están trabajando los temas. La verdad que me sorprende de gente que es de acá que trabaja de esa forma, pero eso creo que es la lógica de cómo se está trabajando en Pinamar, que hace que, bueno, que obviamente tengan un trabajo no acorde a lo que requiere Pinamar. Una escribanía del Ejecutivo, ¿puntualmente sobre qué temas? Cualquier tema no veo que se genere valor agregado dentro del Deliberante lo que viene del Ejecutivo, y muchas de las propuestas que vienen son propuestas que vienen enlatadas y no se genera ningún tipo de valor agregado. Levantan la mano, votan, y eso se aprueba o no se aprueba, pero lo veo desde ese lado. Que es un poco lo que estamos haciendo en cambio también desde el semanario, mostrando la realidad de lo que está pasando en Pinamar desde ese lado, que antes por lo menos había un debate. Hoy en día no se debate, van a presionar al Consejo Deliberante. La verdad que es bastante lamentable cómo se hace política en Pinamar en estos últimos meses, que se dejó de hacer política prácticamente. No, 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 la verdad que me sorprende, pero sobre todo por gente que es acá, de cómo están trabajando los diferentes temas. Los números han sido lo tuyo, por lo menos en la gestión, en el periodo que vos fuiste, trabajaste en el municipio, fuiste Secretario de Hacienda de Elizalde. ¿Cómo ves los números hoy? Los números, yo lo tenía que escuchar a un concejal que hablaba de que el déficit se había reducido y un montón de cuestiones. Hay trabajos, de hecho, del mismo bloques de la oposición, que hablan de que los números en el 2015 se dieron mejores que en el 2016, en casi todos los índices de trabajo. Eso habla de que nosotros hicimos, en mi caso particular, de la Secretaría de Hacienda, una política de autoridad tremenda, por lo que vivía Pinamar y cómo se fue trabajando. Y bueno, desde este año, si bien algunos índices de recaudación tienen un mayor incremento, pero bueno, el gasto se incrementó a su vez aún más de lo que se recaudó. Y bueno, obviamente los números de 2016 no arrojaron el resultado que habían auguriado, por lo menos que esperaban desde el Ejecutivo. También propio, bueno, uno ve el descontento a nivel general de la gente en determinadas cuestiones que hacen que es un poco reflejado de cómo se está gestionando en la municipalidad. Recuerdo el verano que vos eras Secretario de Hacienda, que los concejales salían con metros a medir las publicidades y que mucho se había cuestionado el tema de las publicidades. ¿Cómo está ese tema en este verano? Bueno, nosotros, yo asumí pasado ese inconveniente que había con el tema de publicidad, yo asumí en el mes de marzo. Nosotros lo que hicimos, bueno, que fue un poco lo que comunicamos, hizo multa a diferentes empresas que habían participado en esos, por así decirlo, temas de publicidad. Y bueno, a partir de eso iniciamos a pedido del Legislativo un proceso de licitación en el cual se terminó licitando a fines de ese año porque bueno, era bastante engorroso armar todo el proceso y como estaba planteada la ordenanza, que hubo que cambiar prácticamente la lógica de los últimos 20 años de Pinamar en cuanto a cómo se gestionaba la publicidad. Y obviamente, si bien tuvo un camino medio segmentado en cuanto a cómo se fue trabajando, pero bueno, al final tuvo un buen resultado, entiendo, porque justamente la recaudación dio una buena recaudación para lo que fue el 2015. Y bueno, en el 2016, las mismas empresas que habían ganado la licitación volvieron a participar, o sea, volvieron a invertir en Pinamar y entiendo que los números por lo que arrojan son similares. Desde el lado de publicidad, entiendo que lo que se hizo con la licitación fue organizar un mercado que por sí es complejo. Tenemos un año electoral por delante, vamos a tener mucha actividad. ¿Dónde te va a encontrar? ¿Detrás del escritorio de Pionero o haciendo campaña por las calles? No, por ahora me encuentro detrás del escritorio de Pionero. En el caso que en algún momento decida, obviamente, participar en algún tipo de candidatura política, bueno, ahí me voy a alejar del semanario. ¿Pero tenés ganas? El que pasó por la gestión pública siempre le queda, obviamente, el bichito, por así decirlo, de la política. Yo en su momento dejé la actividad privada por una cuestión de un desafío que era gestionar en la municipalidad de Pinamar, que para muchos la sentimos como propia, como algo de nuestra casa, y es una responsabilidad enorme como pinamarense trabajar en la municipalidad y dar un bien común, que es a la ciudad de Pinamar, que bueno, que había sido en ese momento, era una situación muy difícil. Y bueno, desde ese lado la verdad que tuve muy buenos resultados y eso hizo que a uno siempre le quede como la necesidad de seguir continuando trabajando en política porque es lo que uno hace, son las herramientas clásicas de transformación social que tiene uno, en este caso, como pinamarense para cambiar las cosas. ¿Sería con el Frente para la Victoria, con el Partido Justicialista? Mirá, la verdad que, bueno, lo damos fuera del aire, la verdad que los partidos políticos hoy en día quedaron en una segunda instancia, hoy en día lo que se vota son personas, la simbología y un montón de cosas quedaron de lado, hoy en día se votan ideas y personas, entonces es como que yo lo que priorizo es eso delante de cualquier tipo de partido político. Para mí los partidos hoy representan un medio de acceso que por la ley electoral uno tiene que acceder a un cargo por atrás de un partido político, no puede acceder directamente, sino uno elegiría otra forma de acceder, pero bueno, lamentablemente es como está la ley electoral hoy en día, y bueno, pero uno prioriza, como te vuelvo a decir, el tema de las ideas y las personas. Viste, desde hace un tiempo Macri calificó su gobierno, le puso un número, después se habló de María Eugenia Vidal y se le puso un número, ¿qué número le pones vos a Martín Yesa? Le pondría un 6. ¿Con qué se aprueba, con 7 o con 4? No, si yo vengo de la universitaria es con 4, ¿no? ¿Fue bastante bien? No, no, es que obviamente se hicieron muchas cosas bien, pero bueno, te vuelvo a decir que hay áreas que para mí no pasan el aprobado, en el caso, bueno, para mí el planeamiento viene con un índice deficitario tremendo en este año de gestión, desarrollo social lo mismo, la verdad que a nivel general la municipalidad avanzó en un montón de cosas, pero bueno, obviamente hay muchas cosas por hacer y obviamente, bueno, ahí es donde se le da la calidad de nota para que pueda tener unos puntos más en cuanto a lo que es la gestión a nivel general, pero bueno, en términos generales la gestión está aprobada, pero bueno, para mí faltan muchas cosas por hacer. ¿Le faltan dos años y piquito más también? Sí, si se queda, sí. ¿Cómo si se queda? No, no, leí por ahí que la idea de que por lo menos lo postulaban para irse a provincia o a Nación, así que bueno, si tenemos la suerte que pueda seguir dos años y medio más, ahí aprobaremos la gestión a nivel... Va, tendrá la... si en el caso que quiera renovar, la gente lo va a decidir si la gestión está aprobada o no. Volviendo a Pionero, ¿se amplía? Pioneros, estamos con la idea inicial de seguir creciendo como medio, con una nueva página web, una presencia más significativa en las redes sociales y el hecho de que bueno, en el próximo tiempito vamos a estar inaugurando una nueva radio con la marca Pionero, porque la idea justamente nosotros es que la comunicación que tiene el semanario poder volcarla en los diferentes lugares que se entera la gente, ¿no? ¿Dial de la radio ya se puede decir? No, todavía no, estamos en... cuando tengamos todo cerrado y firmado, ya ahí comunicaremos el dial y bueno, determinadas cuestiones, pero ya estamos casi a punto de cerrarlo. Muy bueno, creciendo. Creciendo, sí, sí, la verdad que Pionero se debía como medio de más de 30 años de tener esa oportunidad y bueno, y la verdad que espero que podamos seguir comunicando de una forma distinta como tiene Pionero semanalmente las noticias acá en la ciudad. La verdad que como comunicadores, periodistas, festejamos que se sigan abriendo no solo fuentes de trabajo, sino que se puedan seguir escuchando cada vez más voces. Totalmente, totalmente, por eso es la pluralidad, es la diversidad de ideas y pensamientos y eso hace crecer cualquier tipo, en este caso nuestra ciudad, y pienso que bueno, que hace falta esa cuota también de responsabilidad y para que Pinamar siga creciendo en todo aspecto, ¿no? Gracias por haber venido. No, gracias a usted por la invitación. Matías Melía, periódico Pionero, Radio Pionero, y se vienen más, posiblemente también en la política. Muy interesantes las declaraciones de Matías, ¿no? Un presente no muy halagüeno y un futuro bastante complicado, ¿no? La peor temporada en 20 años, decía Melía, y un invierno muy, pero muy difícil como para captar dos de tantas importantes declaraciones que hizo Matías recién, ¿no? Sí, yo agregaría a las que vos decías que le puso un 6 a la gestión de Martín Yesa y también esta posibilidad de que se vaya Martín, que sea candidato a diputado, bueno, este tema ha salido en los medios nacionales. Si bien el intendente todavía no se expresó en primera persona, sí, Emilio Moretón, que está en prensa de la municipalidad, nos decía en el día de ayer que todavía no tiene ninguna intención y que no sería así. Veremos, la política es el arte de lo posible, así que todo puede ser, esperaremos a ver qué decisión toma el señor intendente. Esto que remarcás, Vero, bueno, se viene comentando aquí en la ciudad de Pinamar desde los momentos previos a que Martín Yesa asumiera, o sea que algo de cierto debe haber. Tal cual. Vos sabés que yo recuerdo una nota con Rafael De Vito, apenas habían asumido, no sé si fue el 15 de diciembre del 2015, que nosotros le consultamos, ¿es verdad que Martín Yesa se va y vos quedás como intendente? Y él dijo, bajo ningún concepto, la misma pregunta se la llevamos a Yesa y Yesa dijo lo mismo, a mí me eligieron como intendente de Pinamar, quiero ser intendente de Pinamar y aquí me quedo. Pero bueno, repetimos, la política es el arte de lo posible, veremos qué sucede. Ya hemos visto otros casos en otras latitudes y en distintos lugares de la República Argentina donde justamente esto ha ocurrido, la gente los ha votado y después, bueno, o a diputados o senadores y bueno, las candidaturas que se van sucediendo, más allá de la voluntad popular que fue expresada. Tal cual, tal cual. Recuerdo, le mandamos saludos a Borocotó, por ejemplo. Te voy a regalar, Marce, si tenés ganas, porque a pesar de estar nublado, ahora no está lloviendo, te puedo invitar a que te metas al mar. ¿Querés un poquito de mar? Me encantaría, dale, porque creo que en lo que va del año, una o dos veces, contá, me sobran los dedos de una mano para recordar las veces que toqué el mar en este 2017. La última vez y con mucho placer fue... Y encima... En 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!